...para seguir bien informados al norte de la provincia de Salta, San Ramón de la Nueva Orán. Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, compañeros. Nosotros nos encontramos en las oficinas del diputado provincial Baltasar Lara Gross para consultarle directamente de política, directamente con lo que tiene que ver con la candidatura del actual intendente de la ciudad, cuando todo parecía apuntar a que fuese el vicegobernador de Fernando Yarade, lanzó ya su candidatura como senador nacional. El hijo de Marcelo, el diputado Baltasar Lara Gross, los escucha y nos va a contar cómo fue la presentación y cómo cambia el ámbito político de esta presentación en cuanto a la Muni, a Baltasar y a todo lo que espera para las elecciones. ¿Qué tal? Muy buen día, Rami. Sí, a ver, todavía no está nada cerrado, pero sí hubo un ofrecimiento. Es algo que la dirigencia política de Orán lo viene buscando hace mucho. No hay ningún oranense que sea diputado nacional o senador hace muchísimos años. Y bueno, lo venía buscando, se venía trabajando y es algo que hay un gran consenso dentro del frente que hoy lidera Juan Manuel Urtubey para que pueda llegar a ser él. Y bueno, hasta mañana que cierran las listas, seguimos con el diálogo. Y bueno, hay muchas probabilidades y la verdad que muy contento, con muchísimas ganas de que llegue y que realmente se dé esta oportunidad. Hablando de candidaturas, todavía me decís que no hay nada definido, pero Baltasar, ¿definió algo a la hora de las elecciones o todavía no? No, no, yo la verdad que todavía nada. Sigo siendo legislador por dos años más y todavía nada, falta muchísimo. Y bueno, ahora viendo que esto realmente se dé y que bueno, la verdad que hay gran consenso, el gobernador Urtubey también está muy de acuerdo con esto y realmente trabajar para la fórmula Lavagna-Urtubey que realmente pueda llegar a ser gobierno nacional a partir de fines de este año, trabajar por eso da un gran orgullo y muchísimas ganas de trabajar por Salta. Ahora sí, compañeros, se escucha el diputado para dialogar con ustedes. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, gracias por recibirnos. ¿Cuál va a ser el rol que va a desempeñar en estas elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, el Partido Renovador o Pares en Salta? A ver, el Partido Renovador desde el 2007 asumió un compromiso con el gobernador, con Juan Manuel Urtubey, por hacer este frente político y lo viene manteniendo este compromiso desde el primer momento y lo va a seguir manteniendo hasta el último momento. Ahora se viene dialogando mucho de cómo se podría reeditar este frente a nivel provincial y qué es lo que va a hacer el Partido Renovador. Pero bueno, a nivel nacional adhirió a la candidatura Lavagna-Urtubey, lo hicimos y bueno, ahora con esta candidatura de senador nacional por parte de mi papá también realmente está más comprometido que nunca. ¿Cómo lo van a establecer? Con una lista aparte, digo, en estas elecciones nacionales. ¿Por qué sabíamos también del interés que tenía Cristina Fioreviñuales de volver a postularse como senadora nacional? No, no, no. Esto es la lista del frente, ¿no? Acá no hay internas, o sea, no hay más partidos que presenten candidaturas. Se armó el frente que comprende muchísimos partidos, ¿no? De distintos ámbitos a nivel local y yo creo que hay un gran consenso de toda la dirigencia política salteña y los vecinos en general de apoyar a un salteño, ¿no? De que realmente llegue a la Casa Rosada, que llegue a ser parte del Ejecutivo Nacional porque yo creo que eso realmente nos cambiaría la vida a los salteños, ¿no? Muchas veces nosotros en la legislatura tratamos presupuestos y realmente vemos que el presupuesto para todos los servicios y todas las obras que realmente habría que hacer para acabar con una desigualdad muy grande que existe entre Salta y el centro del país no alcanza, ¿no? Entonces eso se hace muchas veces con gestiones y recursos que provienen del Gobierno Nacional y realmente ni con este Gobierno ni con el anterior, que no hubo casi nada, realmente a Salta no llegaron esas inversiones que necesitamos. Y es por eso que si los salteños nos comprometemos de tener alguien de nuestra tierra, de que llegue ahí, bueno, con gente, con todo un equipo que lo ayude, realmente podríamos llegar a tener todas esas obras que al norte, al norte argentino, le hacen falta para eliminar esas desigualdades que siempre nos quejamos. En las últimas oportunidades que teníamos a través de Ramiro de hacer una nota con el doctor Marcelo Lara Gross, él manifestaba su voluntad en aquel momento de acompañar a Fernando Yarade como su candidato a vicegobernador de la provincia. Le preguntábamos también por Orán y lo mencionaba a usted. ¿Quién será entonces, si usted le quedan dos años más como diputado provincial, quién será el candidato de su sector político para la intendencia de San Ramón de la Nueva Orán? La verdad que no te podría contestar eso en estos momentos. Yo creo que aquí en Orán hay un equipo en general, el gabinete municipal es un equipo de gente joven que realmente está súper preparada para lo que pueda venir y falta muchísimo tiempo. Faltan casi dos meses para el cierre de listas provinciales y municipales, así que realmente no te podría dar esa respuesta. Pero hoy en día tenemos estamos con todos los esfuerzos enfocados en esta candidatura nacional. Le doy vuelta la pregunta, pero si la gente, la gente de su frente, de su partido, le propone a usted ser el próximo intendente o candidato a intendente de Orán, ¿lo aceptaría? ¿Dejaría estos dos años que le quedan como diputado? A ver, yo sí personalmente me siento preparado, ¿no? Ser intendente es un esfuerzo muy grande, yo lo veía a mi viejo realmente como hay que ponerle muchísimo esfuerzo, hay que tener una espalda grande realmente para aguantar un montón de cosas y trabajar por un montón de cosas que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, yo sí me siento preparado, pero bueno, hay que ver, todo esto se tiene que dar en un consenso de todo el equipo, realmente nosotros tenemos reuniones periódicas acá a nivel político y esto se tendría que dar en un gran consenso, ¿no? Pero sí. Y a ver, ¿cómo quedaría la lista que se va a presentar mañana para senadores nacionales? Si es que tiene usted ya ese esbozo que se va a presentar mañana ante la Justicia Federal. No, no tengo los nombres, pero sí sé que se está dialogando, se está, bueno, terminando de cerrar, pero tendría, habría representación de distintos municipios de diferentes ámbitos de la provincia, ¿no? La idea es hacer una lista bien federal que represente tanto a Capital como puede estar Orán, puede estar la zona de los Valles, la zona del Sur. Yo creo que a ver, se está haciendo, tratando de hacer una lista que realmente sea representativa de toda la provincia. Habrá que esperar hasta mañana entonces los gestos que nos está haciendo Ramiro. Bueno. Así es. Entonces, Ramiro, ¿vos tenés nombres que puedan llegar a sonar? Y disculpe, diputado, que le esté haciendo una pregunta a nuestro movilero. ¿Para nombres, para intendentes? No, no, no. Suenan varios. A ver. De hecho, aquí en las cercanías hay. Y para diputados, hay que ver, hay una apuesta fuerte también del partido por el Departamento San Martín, eso es importante. Hay que ver quién del Departamento San Martín. Seguramente ya lo tienen definido, pero hasta que lo den a conocer, nosotros vamos a estar a la misma expectativa que tienen hoy ustedes, ¿no? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias al diputado Baltasar Laragros y a vos, Ramiro, nos vamos a estar encontrando seguramente.